Villa Pel es mi tierra querida, donde la luna es amante del sol Amanece y las aves que trinan, nos entregan un canto de amor Y ya Pel mi raíz y mis sueños, hacia el mundo te quiero mostrar Porque tú eres la magia que el tiempo, fecundo mi sentido de amar Porque tú eres la magia que el tiempo, fecundo mi sentido de amar Y ya Pel, y ya Pel, donde nacen los amores Y ya Pel, y ya Pel, donde siempre hay amistad Y ya Pel, y ya Pel, donde brillan las estrellas Y ya Pel, y ya Pel, yo jamás te olvidaré Pel, y ya 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 Pel, de montañas y lunas A tu cielo yo quiero mirar Encontrar esa estrella que brilla, anunciando mi felicidad Y ya Pel, mi raíz y mis sueños, hacia el mundo te quiero mostrar Porque tú eres la magia que el tiempo fecundó mi sentido de amar Porque tú eres la magia que el tiempo fecundó mi sentido de amar Y ya ve, y ya ve, donde nacen los amores Y ya ve, y ya ve, donde siempre hay amistad Y ya ve, y ya ve, donde brillan las estrellas Y ya ve, y ya ve, desde el fondo de los años Y ya ve, y ya ve, agua en tierra de beber Y ya ve, y ya ve, donde nacen los amores Y ya ve, y ya ve, donde siempre hay amistad Y ya ve, y ya ve, donde brillan las estrellas Y ya ve, y ya ve, desde el fondo de los años Y ya ve, y ya ve, agua en tierra de beber Y ya ve, y ya ve, donde nacen los amores Y ya ve, y ya ve, donde siempre hay amistad Y ya ve, y ya ve, donde nacen los amores 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 Mucho tendrás que sufrir Si te hacen un favor Mañana no te lo harán Si te lo llegan a hacer Te lo representarán Por el camino que anduve Mil lágrimas derramé Mucho más lloró mi madre Cuando de ella me ausente Mucho más lloró mi madre Cuando de ella me ausente Dicen que el padre hace falta Mucha falta puede hacer Pero no hay como la madre En el mundo no hay más sed Por eso que ando volando Como pajita en el aire A pesar de no tener Una dulce y tierna madre En la tumba de mi madre Nunca se seca una flor Porque sus hijos la riegan Con lágrimas de amor Pongan cuidado Y atiendan todos los que tengan Y obedezcan los consejos Y obedezcan los consejos Sirvanle como a Dios Padre Sirvanle como a Dios Padre Sirvanle como a Dios Padre ¡Suscríbete! 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 Ay niña y ya pelina, campo y norte de mi amor, has embrujado mi alma y también mi corazón Un sentimiento minero yo te quisiera entregar, con la flor de la ya yo nunca te quisiera conquistar Ay niña y ya pelina, guaracha, guarachita, la niña y ya pelina, guaracha que le va a ir al Ay niña y ya pelina, guaracha, guarachita, la niña y ya pelina, guaracha que le va a ir al Ay 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 que está buena la guaracha, señorita, quiere bailar conmigo, yo le regalo la flor de la ya yo nunca Eres joven y tan bella, el chuapa te vio nacer, en la beta de mi alma tengo tu lindo querer Y en la niña eres lluvia y la fe del labrador, la virgen de Andacoyo te dará su bendición Ay niña y ya pelina, guaracha, guarachita, la niña y ya pelina, guaracha que le va a ir al Ay niña y ya pelina, guaracha, guarachita, la niña y ya pelina, guaracha que le va a ir al Tú que conviertes la piedra en una preciosa flor, has convertido mi canto en primavera de sol Abran todas las ventanas, la puerta de la ciudad, una guaracha yo canto, la niña quiere bailar Ay niña y ya pelina, guaracha, guarachita, la niña y ya pelina, guaracha que le va a ir al Ay niña y ya pelina, guarachita, la niña y ya pelina, guaracha que le va a ir al De orden de la alcaldía se avisa a los interesados que el 2020 del presente mes Se rematarán en subasta pública las naranjas de la Alameda De las flores de Azares dieron vida las naranjas Llevadas llevadas a la avenida con esfuerzo y pujanza Con la voz del martillero se remata la cosecha Alameda los naranjas todo el pueblo está de fiesta El remate de naranjas en Galana mi pasado Que recuerdo tan hermoso tengo de mi pueblo amado Que recuerdo tan hermoso tengo de mi pueblo amado Atención pueblo de Illapel Vamos a comenzar Se rematarán los árboles uno y dos Hagan sus apuestas con un mínimo de diez centavos Ofrezco veinte centavos Yo a treinta centavos Nadie da más A la una A las dos A las tres El embrujo del remate Es como un jardín florido Se divierten las mujeres comerciantes y los niños Ya se acaba el remate Será pa' la vuelta del año Yo le ofrezco diez centavos Usted se lo ha adjudicado El remate de naranjas en Galana mi pasado Que recuerdo tan hermoso Tengo de mi pueblo amado Que recuerdo tan hermoso Tengo de mi pueblo amado Tengo de mi pueblo amado Que recuerdo tan hermoso Tengo un camino beautiful Hasta el mundo Tengo un camino Tengo un camino Tengo un camino raise Y Me Amado Lo La vida doscientos, doscientos cincuenta años La vida que nací, que naciste es pueblo mío La vida que nací, que naciste es pueblo mío La vida es tu tierra, tu tierra de hoy y sol La vida Villapel, Villapel vive por el siglo La vida doscientos, doscientos cincuenta años Única o entrecuestas, caramba te hace más bello Es porjo el campesino, caramba y los puderos Única o entrecuestas, caramba te hace más bello Y los mineros, ay sí, la vida va a llenar Es porjo el campesino, acabe, que alumna entre tus brazos La vida cinco patria, gratis, yemina y, riel Para amparito y guayate Vamos cantando y bailando porque aquí se pasa bien Y para todos los presentes la cueca para Illapel Voy a brindar por Illapel, mi pueblo está de cumpleaños En este gran aniversario vino vamos a beber Niños, hombres y mujeres, todos vamos a gustar Cantarán y bailarán el minero y el agrario Llegarás a ser milenario y Illapelinos te saludarán ¡Buenas, buenas, buenas! Ojalá que estén a nosotros para esta fe En mil años más Estuvo tan re buena la cueca que la vamos a cantar de nuevo ¡Buenas, la echamos de alma con nuestra papita! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, viejas! La vida doscientos, doscientos cincuenta años La vida que nací, que naciste, pueblo mío La vida que nací, que naciste, pueblo mío La vida es tu tierra, tu tierra de oro y sol La vida y llapel, y llapel vive por un siglo La vida doscientos, doscientos cincuenta años Ubicado entre puestas, caramba te hace más bello Mejor por campesinos, caramba y los mineros Ubicado entre puestas, caramba te hace más bello Y los mineros, caramba te hace más bello Y los mineros, caramba te hace más bello Y los mineros, caramba te hace más bello La vida se hace más bello La vida que nací, caramba te hace más bello Y los mineros, caramba te hace más bello Entre cerros enclavado, estás mi pueblo querido Tu tierra es de los mineros, también de los campesinos El indio te habitó, entrañas te exploró Para sacar el oro y adorar tu sol En el chapa te encuentras, un día te dejé Hoy vuelvo a cantarte mi pueblo de Illapel Illapel, eres tierra brillante de oro y sol Ay ciudad de los naranjos, te canto esta canción Avenida Ignacio Silva, calle Constitución Son testigos de tu historia, calle Constitución Son testigos de tu historia, de un viejo nuevo amor Son testigos de tu historia, de un viejo nuevo amor Leyendas hay en tus cerros Que hablan de tus riquezas Tu cielo limpio enamorado, aquí en vez de tu simpleza El indio te habitó, entrañas te exploró Para sacar el oro y adorar tu sol En el chapa te encuentras, un día te dejé Hoy vuelvo a cantarte mi pueblo de Illapel Illapel, eres tierra brillante de oro y sol Ay ciudad de los naranjos, te canto esta canción Ay ciudad de los naranjos, te canto esta canción Son testigos de tu historia, de un viejo nuevo amor Illapel, eres tierra brillante de oro y sol Ay ciudad de los naranjos, te canto esta canción Avenida Ignacio Silva, calle Constitución Son testigos de tu historia, de un viejo nuevo amor Eres joven tan hermosa, te pareces a una rosa Que tiernamente en primavera, que tiernamente en primavera Tu virtud fecunda me abre los sentidos de mi alma Va a entregarte con cariño esta canción En tus ojos hay bondad y respeto por la vida De aquel hijo que te hizo ser feliz Ay si ya eres madre soltera No es pecado el entregarse y darlo todo por amor Porque tú no necesitas maquillaje para ser madre soltera Y luchar de corazón Porque tú no necesitas maquillaje para ser madre soltera Y luchar de corazón El camino que has tomado, aceptarte a ti misma En tu lucha por la vida es de valor Paso a paso vas logrando las quimeras juveniles Que has tejido con la fuerza del amor En tus ojos hay bondad y respeto por la vida De aquel hijo que te hizo ser feliz Ay si ya eres madre soltera No es pecado el entregarse y darlo todo por amor Porque tú no necesitas maquillaje para ser madre soltera Y luchar de corazón Porque tú no necesitas maquillaje para ser madre soltera Y luchar de corazón 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 De los campos de nuestro Chile, el rodeo así nació Juntando a bachos y bestias, y en deportes se convirtió Tradición de nuestro pueblo, que se ilumina en el tiempo Donde el caballo y el guaso, van por un solo sendero Vamos, vamos corriendo, eleva tu manta al viento Ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero Vamos, vamos corriendo, eleva tu manta al viento Ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero Ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero Con la voz del secretario, ya comienza la corrida A prepararse el cliente, Dios a todos los bendiga Vamos corriendo señores, como Chico de Azucena El novillo está en la puerta, el rodeo ya comienza Vamos, vamos corriendo, eleva tu manta al viento Ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero Vamos, vamos corriendo, eleva tu manta al viento Ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero Ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero Vamos, vamos corriendo Vamos, vamos corriendo Fiesta que la dedicamos a un reto distinto a los campesinos de Chile Y a las campesinas también pues Y cantan el reto de los corazos hoy No es cierto, yo me grito Sí, pues ya ven un chico de aquí, nos vemos en la primera vuelta Cuentan quién los campesinos, lai, lai Son muy buenos para el trabajo, lai, lai Cuentan quién los campesinos, lai, lai Son muy buenos para el trabajo, lai, lai De pequeños ellos viven en los potreros sembrando Van pasando así dos meses y felices cosechando De pequeños ellos viven en los potreros sembrando Van pasando así dos meses y felices cosechando Campesino yo soy de la lluvia del sol, de la tierra que cosecho con amor Campesino yo soy de la lluvia del sol, de la tierra que cosecho con amor Cuentan quién los campesinos, lai, lai Son muy buenos para la fiesta, lai, lai Cuentan quién los campesinos, lai, lai Son muy buenos para la fiesta, lai, lai En las cantinas del pueblo su pena la van pasando Por la ingrata que se ha ido, por la que están olvidando Campesino yo soy de la lluvia del sol, de la tierra que cosecho con amor Campesino yo soy de la lluvia del sol, de la tierra que cosecho con amor Campesino yo soy de la lluvia del sol, de la tierra que cosecho con amor Campesino yo soy de la lluvia del sol, de la tierra que cosecho con amor Campesino yo soy de la lluvia del sol, de la tierra que cosecho con amor Música Con picote en mano cavando la tierra Como sombra triste en la oscuridad Así día y noche se ven los mineros Sin más compañía que la soledad Tienen la esperanza que vengan algún día A dar una justa recompensación Así va la vida del pobre minero Oscuridad horrible como el sogavón Fatal ironía tiene su destino Que se contradice con la realidad Trabajan sus manos sacando riquezas Y ellos pobres siempre luchan sin cesar Los pobres y mineros entregan al rico La vida y la fuerza de su juventud Después cuando mueren quedan olvidados En las cuatro tablas de un negro ataúd Cuando la tragedia llega hasta sus puertas Jamás ha mostrado todo su dolor Porque los mineros saben que son hombres Que ocultan su pena con resignación Sabe que algún día ya no muy lejano Su vida de un golpe se terminará Y en la boca mina quedaran sus hijos Esperando triste que salga el papá Fatal ironía tiene su destino Que se contradice con la realidad Trabajan sus manos sacando riquezas Y ellos pobres siempre luchan sin cesar Los pobres y mineros entregan al rico La vida y la fuerza de su juventud Después cuando mueren quedan olvidados En las cuatro tablas de un negro ataúd No quiero ver a mi hijo jugando con metralletas Ni con soldados de plomo inventándose una guerra No quiero que el odio alcance a perturbar su inocencia Ni que en su boca disparen los fusiles de madera Quiero que vaya cortando auroras de sol y plata Con un barco de papel luciendo bandera blanca Que en una guitarra hermana vaya trovando la tierra Para atrapar la paloma que se aleja Tampoco quisiera verlo jugando a ser militar Atrincherado en los vientos frente anónimo rival No quiero que a ningún hijo le regalen metralletas Ni pistolas, ni pistolas a fogueo, ni fusiles, ni tanquetas Quiero que vaya cortando auroras de sol y plata Con un barco de papel luciendo bandera blanca Que en una guitarra hermana vaya trovando la tierra Para atrapar la paloma que se aleja Que se aleja, que se aleja No quiero ver a mi hijo con sus sueños mutilados Gatillándome en la cara su dolor desorientado Quiero en los niños del mundo ver trovador sin pistolas Con una blanca besita que retorna, que retorna Quiero que vaya cortando auroras de sol y plata Con un barco de papel luciendo bandera blanca Que en una guitarra hermana vaya trovando la tierra Para atrapar la paloma que se aleja, que se aleja ¡No! 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 ¿Tendrá algunos quesitos para llevarlo a la capital? Claro que le tengo con mi hijita. ¿Y cómo está don Carnito? Este viejo pasa con la pura leche cortado mal y así pierde la carnita. ¡Aquí no vamos a ir! ¡Aquí se va con la carnación! 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 Me gusta, me gusta ver a las cabras Navidad cuando va, cuando pare entre el cabrito Navidad cuando va, cuando pare entre el cabrito Mientras dos, mientras dos me están amando Navidad el otro, el otro se manda grito La vida me gusta, me gusta ver a las cabras A la cárcel yo fui La vida por un delito Por matar una cabra La vida con tres cabritos A la cárcel yo fui La vida por un delito Contra el cabrito Contra el cabrito Ay sí La vida que habrá lechera Que para el cabrito La vida en primavera Vamos a gozar un rato Navidad y fue el chivaco Un saludo La vida por un delito Yo soy Gracias.